Estimados estudiantes, vamos a la última sección, el último segmento de la clase de hoy. Tengo escrito en el pizarrón el ejercicio 32 de la página 6. Les voy a leer. Dice, en el supuesto de que Kenan sea a lo sumo tan compasivo como presuntuoso, resulta que si es a lo sumo tan mandamás, perdón, si es a lo sumo tan presuntuoso como mandamás, entonces Kenan es a lo sumo tan compasivo como mandamás. Bien, recordemos que a lo sumo se simboliza con la implicación. Entonces, ¿cuál es la...? Permítanme, por cuestión de tiempo, resolver el ejercicio porque quiero, en los pocos minutos que me restan, resolver dos ejercicios. ¿Sí? Vamos a identificar las oraciones simples en el orden de aparecimiento. ¿Sí? Kenan es compasivo. ¿Sí? Kenan es compasivo. Eso es primera oración. ¿Sí? Le simbolizo por P. Siguiente oración. Kenan es presuntuoso. Segunda oración. ¿Sí? Estoy haciendo aquí una comparación entre Kenan, pero por lo que respecta a dos propiedades. ¿Sí? Bien. Ahora, siguiente oración es presuntuoso. Es presuntuoso. Presuntuoso está con Q. Entonces le pongo acá Q. Y mandamás. Esta es una tercera oración. Compasivo, presuntuoso, mandamás. Tercera oración, R. ¿Sí? Siguiente oración. Siguiente oración. Kenan es compasivo. ¿Cómo le simbolizo compasivo? Por la P. Y mandamás está por la R. ¿Sí? Entonces tengo dos P, dos Q, dos R. Ahora, vamos a los funtores. ¿Sí? En el supuesto de que resulta que. ¿Sí? Entonces, eso es un condicional. Supongamos, ¿Sí? Supongamos y resulta. Entonces, esto va unido. ¿Ya? Le simbolizo por la herradura echada y pongo bajo el resulta. El condicional. ¿Bien? Ahora, a lo sumo. A lo sumo tan como. ¿Sí? Eso es implicación. ¿Ya? Entonces, implicación entre qué. A lo sumo tan como. Le pongo en la mitad de P y Q. ¿Qué cosa? La implicación. ¿Ya? Luego, tengo. Siguiente. 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 Funtor. El condicional. Le pongo aquí. Esto quiere decir que. El. Estas dos oraciones están. Como miembro izquierdo de este condicional. ¿Y qué tengo aquí? A lo sumo tan como. ¿Sí? Eso es implicación. Le pongo bajo el como. Le pongo la implicación. Y otra vez. A lo sumo tan como. Esto es otra implicación. ¿Sí? A lo sumo tan como. Entonces, estoy comparando con pasivo y manda más. Aquí, nuevamente. A lo sumo tan como es. Menor o igual. Esa es la implicación. Junto todas las letras y símbolos en una sola. ¿Y qué me queda? ¿Ya? En el supuesto de que P implique Q. Resulta que. ¿Sí? Coma. Resulta que. Si. Sí. Sí. Entonces. Sí. Otro condicional. Pero. Si. Q. Implica R. Entonces. P. Implica R. ¿Ya? Ahora. El principal. El principal. Tengo. A ver. Tengo. Uno. Dos. Y tres. Implicaciones. Y dos condicionales. ¿Cuál es el principal? En el supuesto de que. Resulta que. Coma. Esta coma es. Como si estuviera dos puntos. Por lo tanto. El punto principal es. El condicional. Este de aquí. ¿Cómo indico eso? Con punto reforzante. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora. Vamos a. El consecuente del condicional. Si. P. Implica. Entonces. Si. P. Implica. R. Entonces. P. Implica. R. ¿Sí? Aquí. Dice. Si. Esta implicación. Entonces. Esta implicación. ¿Sí? El antecedente. Del condicional. Es una implicación. Y el consecuente. Todo lo demás. Otra implicación. De estos tres funtores. El principal es. El condicional. Por lo tanto. ¿Qué hago? Punto reforzante. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? A ver. Finalmente. Voy a hacer. El ejercicio. El treinta y tres. ¿Sí? A ver. ¿Qué dice? O bien. Enrique. Segundo. Es. A lo sumo. Tan traicionero. Como. Fernando. Séptimo. ¿Sí? O bien. ¿Sí? O bien. Enrique. Segundo. Es. Por lo menos. O bien. Enrique. Segundo. Es. Por lo menos. ¿Ya? Bien. Repito. O bien. Enrique. Enrique. Segundo. Es. A lo sumo. Tan traicionero. Como. Fernando. Séptimo. O bien. Eduardo. Perdón. Enrique. Segundo. Es. Por lo menos. Tan traicionero. Como. Fernando. Séptimo. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora. Así. ¿Seu. ¿Sí? Bien. Entonces. ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuáles son las oraciones que intervienen? Enrique II. Es traicionero. ¿Sí? слов. Enrique II. Es traicionero. Eso es P. y Fernando séptimo es traicionero, ese es Q ¿ya? ahora el primer funtor es o bien o bien, eso es una disyunción ¿sí? bien, siguiente funtor a lo sumo tan como a lo sumo a lo sumo tan como bien, a lo sumo tan como es la implicación de aquí ahora por lo a ver por lo menos tan como ahí tengo que cambiar el orden de miembro izquierdo y derecho, eso voy a hacer al último ¿sí? a ver entonces el o bien o bien es disyunción pongo aquí la disyunción ahora al momento de copiar los símbolos tengo que cambiar ¿sí? por favor vean aquí ¿ya? entonces pongo p implica Q entonces o bien p implica Q o bien este es el funtor principal ¿sí? o bien p implica Q o bien y aquí para simbolizar que p es por lo menos tan como como simbolizo por lo menos tan como invirtiendo el orden ¿sí? por lo menos lo que es por lo menos tan como esto va a mano derecha por lo tanto tengo que poner acá ¿sí? a ver perdón esta esta P va a mano derecha ¿sí? y Q va a mano izquierda el funtor principal es la disyunción si es o bien o bien o bien esta implicación o bien esta otra aquí va punto reforzante y simplemente denme un minutito para que quede claro por qué alteré el orden ¿sí? recordemos esto que está aquí arriba en este recuadro y yo ya les mandé al grupo de Whatsapp ¿sí? la implicación lo que dice es que el miembro derecho el consecuente tiene tanta verdad o más que el miembro el antecedente entonces si es que el antecedente es verdadero el consecuente o bueno cualquier grado que tenga el el antecedente el consecuente siempre es o tan verdadero o más ¿sí? eso significa por lo menos ¿sí? por lo menos tanto como pero eso es con respecto a Q y por lo tanto tengo que hacer una cuando me dicen por lo menos ¿sí? por lo menos tan verdadero como ¿sí? eso significa que estoy hablando del miembro derecho del consecuente y ese va a mano izquierda del antecedente por eso aquí cuando dice que Eduardo II es por lo menos tan traicionero como Fernando VII esta oración va a mano izquierda ¿cuál es la que tiene más? siempre es el el consecuente ¿sí? por eso le cambié el orden ¿sí? bueno queridos estudiantes me pasé de la hora tengo que terminar aquí entonces ¿sí?